Ya hemos recibido estas imágenes del amanecer en Sojuela, distintas tonalidades que dejan a la luz esa nieve que todavía sigue acumulada en la mayor parte de la Rioja. El frío está impidiendo que desaparezca a pesar de que ayer lució el sol e hizo que las temperaturas subieran ligeramente.